Como todos los años, arrancamos con el taller. El taller, esta semana estamos anotando todavía, chicos, hay posibilidades para el primer año, esta semana, y la semana que viene ya se termina. Hay unos cupos todavía que son los que recuperamos después de la pandemia, que fue donde se checaron los cupos, pero bueno, ahora ya estamos trabajando normal, así que todo lo que quiera anotarse, estamos acá esperándolos. ¿De cuánto es el cupo aproximadamente? Aproximadamente entre 15 y 16 chicos, para primer año, es el cupo que tenemos máximo, y hoy somos 11, así que hay 4 o 5 lugares todavía. Hablaste de primer año, ¿cuánto dura en total el curso? El curso son dos años, se hizo en dos años porque la gente que asiste son gente que trabaja, y antes se hacía en un año, y se gestionó para hacerlo en dos, justamente para que la gente pueda venir. Porque si tenés que venir de lunes a viernes, no es sostenible, el que trabaja todo el día y después venir, no es sostenible. Entonces, hacerlo en dos años, le buscamos la vuelta, entonces viene el primer año lunes y miércoles, segundo año martes y jueves, y los viernes vamos alternando, según la necesidad y cómo se presenta el año. ¿Cómo es el cursado? ¿Hay parte teórica, parte práctica? Contá un poquito cómo son las clases. Bien, sí, la parte práctica, por supuesto, tiene que estar, pero la parte teórica también. Tratamos de hacerlo lo más llevadero posible, pero bueno, el curso exige cierta teoría para poder tener el título con la resolución que también se logró desde hace unos años en el Ministerio de Educación. Una resolución que te permite, cuando vos termines los dos años, poder matricular, como para poder dedicarte a instalaciones eléctricas, domiciliarias. Y además de matricular ese certificado, ¿sirve también en suma puntajes para los que son escalafones y demás? Mira, bueno, hiciste una pregunta que no tenga tu respuesta, pero no sé, no sé. Pero está avalado, digamos. Sé que está avalado para matricular en la categoría tercera, que son instalaciones eléctricas domiciliarias, y poder trabajar en cualquier ámbito público o privado. ¿La mayoría de las que concurren notás que vienen como salida laboral o muchos también lo hacen porque quieren aprender o para hacerse su casa? Hay de todo. Hay de todos los años, siempre sale algún chico que se dedica a esto. Y hay también gente que trabaja en empresas y por ahí sirve para crecer dentro de una empresa. Gente que trabaja en la conducción y amplía también el conocimiento. Gente que lo hace porque le gusta. Hay de todo. Es variado el abarico. ¿Solo vienen hombres o también vienen chicas? No, no. Vienen chicas. Hace unos años ya asisten. Todos los años siempre hay chicas. Este año, un primer año y tres. En segundo, una sola. Pero sí, sí. Bueno, ¿qué le dirías a aquellos que tienen ganas de empezar y que no se animan por lo que sea? Que tienen ganas de aprender un oficio. Es como todo. Hay que intentarlo. Una vez que uno arranca acá, se genera un lindo grupo. Uno se sibiliza. Otra de las patas que uno trata de hacer fuerza. Que no es solamente la parte técnica lo que hay que aprender, sino que después cómo moverse socialmente, que es tan o más importante quizás que la parte técnica, que es lo más fácil de aprender. ¿Qué requisitos hay que tener para poder inscribirse? Bien. DNI, estudios secundarios, o tercer año avanzado de secundaria. Si no tenés secundario, hay que hacer un paralelo de matemática como para afianzar conceptos. Ningún otro. No tiene costo. El tema este del estudio de la matemática tiene que ver con que se hacen cálculos para saber qué cables colocan, ¿no es así? Claro. Hay muchas funciones trigonométricas, cálculos matemáticos, hay pasajes de términos, reglas de estrés. Bueno, básico de secundaria, ¿no? No, nada raro. Pero bueno, hay conocimiento que si no lo tenés adquirido, cuesta. Dimos una recorrida aquí por el taller y está muy lindo, tiene muchas cosas. Y me decías que cada alumno tiene su kit de herramientas para poder trabajar. Sí, sí, sí. Es otra de las cosas que se logró con la pandemia. No se podían compartir los elementos. Y bueno, la escuela hizo el esfuerzo y compró herramientas, un kit de herramientas individual y un tablerito individual para cada alumno. de segundo año, generalmente las prácticas son todas en segundo año. También hacemos prácticas de afuera. Si se consigue alguna obra, algún trabajito, salimos como escuela a hacer prácticas de afuera, que también está bueno. Pero sí, recalco lo del esfuerzo de la escuela con las herramientas individuales, porque la verdad que fue un esfuerzo grande. Y a su vez, uno aumenta el trabajo dentro del taller, porque todos están trabajando. No hay uno que está mirando, sino cada uno tiene que hacer su práctica en su tablerito. Sí. Gracias. 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 Gracias.